hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy Odette y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo sobre los materiales que compré para este nuevo ciclo y como saben ya estoy empezando un nuevo ciclo que es el segundo semestre del 2021 de hecho empezó hace dos semanas aproximadamente quería grabar este vídeo antes pero no me alcanzó tiempo así que ahora lo voy a hacer les voy a enseñar qué he comprado y dónde los he comprado la mayoría de sus materiales que he comprado son para mis apuntes y los he comprado en tail hoy bueno algunos les compré en una tienda online de instagram pero no les voy a recomendar ni les voy a decir cuál es porque fue una mala elección hubieron fallas en mi producto y no me quisieron dar una solución así que no le voy a mencionar pero les voy a dar los precios si es que no me acuerdo mencionarlos en el vídeo les voy a escribir al costado de cada producto para que sepan más o menos cuánto cuesta en soles obviamente y pues espero que les guste mucho el vídeo no olviden suscribirse darle like y compartirlo con sus amigos bueno primero que nada les voy a mostrar lo que he comprado aquí en tail hoy estas tarjetitas ya las he enseñado en un vídeo anterior del vídeo blog que hice de una de la última semana de exámenes de clases entonces seguro ya las han visto en mi anterior vídeo y si no las voy a dejar acá arriba para que puedan ver cómo uso estas tarjetitas y bueno era obvio que ahora la tenía que comprar sí o sí porque me han sido muy útiles y las voy a seguir usando como pueden ver hay de estos dos tamaños y también hay uno que es más grande que es éste estas ya las tengo abiertas porque ya las tenía solo los saqué para mostrarles la diferencia y bueno vienen en tres tamaños o quizás hay más pero estos fueron los tres que encontré en tail hoy están súper baratos no pasan de tres soles lo voy a escribir el precio acá arriba porque no me acuerdo cuánto está cada uno lo que sí me acuerdo es que estas estaban más baratas luego las medianas un poquito más caras y los chiquititos están más caras la diferencia es por céntimos pero si más o menos estaba en esa escala no las más grandes eran más baratos y bueno la verdad es que las más grandes me sirvieron bastante para el curso de microbiología donde hice resúmenes fichas de resúmenes así en solamente en esta tarjeta y como que me hacía o me obligaba a hacer los resúmenes solamente que encaje aquí y me ayudó bastante me ayudó más que hacer los resúmenes en mi cuadro en una hoja entera porque para el examen obviamente necesitaba revisar así rápido los puntos claves le voy a dejar una imagen aquí de cómo es que me cómo es que hice o cómo es que me quedó una de las fichas de resumen chiquitas que hice para microbiología esta imagen que les estoy dejando aquí la pueden ver en mi estudio gran notimet que también lo voy a dejar aquí abajito para que ustedes puedan seguirme y también si es que aún no lo hacen ahí subo más que nada resúmenes algunos reels y vídeos o de mi vida diaria también así que si es que quieren lo pueden seguir también compré más de estos sobrecitos que lo mencioné en este vídeo del vídeo blog tenía estos sobrecitos que les mostré y compré encontré en rosado los sobrecitos también estaban baratos pero el precio exacto también las dejaré acá arriba porque no 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 me acuerdo pero no pasa tampoco de tres soles por ejemplo aquí tengo ya un sobre con las placas que usé para el ciclo pasado que de hecho como les digo en el vídeo blog está como las dice y todo y aquí está al final terminó haciendo todas estas placas para para fisiología 1 y me sirvieron bastante para el examen que saque una buena nota y todo esto ya lo tengo archivado en un solo sobre cuando estaba llevando el curso lo tenía separado en dos sobres uno de la primera de las dos primeras unidades y los otros de las dos segundas unidades pero ahora como ya no estoy llevando ese curso lo tengo para repasar obviamente lo voy a guardar pero ya lo tengo en un solo sobrecito para ahorrar espacio y bueno pienso buscar una cajita o algo para llenar todas las tarjetas que ya he usado porque también usarlo en sobre es bueno para llevarlo a todo lugar no pero para guardarlo considero que necesito una cajita para organizar lo mejor y bueno entonces por eso compré más sobrecitos para los cursos que estoy llevando este ciclo ahora también tengo aquí los filmones que comprenda y lo hizo esta cajita compré estos plumones de artesco del bruce pastel bruce son plumones de punta pincel colores pasteles lo quiero abrir para enseñarles pero no se puede ay lo rompí ya a ver no importa igual el estuche no me va a servir entonces aquí ya les muestro cómo son las plumones son de doble punta no me había dado cuenta de eso yo comprando sin darme cuenta que es lo que estoy comprando esta es la punta ay qué bonito es pensé que la punta fina así delgadita de 0.5 como en los point 88 de estabilo pero no miren es como lo acercó ok bueno disculparme pero no soy de grabar vídeos mostrando plumones casi la segunda vez creo no sé cómo enfocar bien o así así mejor ya miren la punta es como una punta bala es como que punta redondita no es tan gruesa ni tan delgada no punta bala y dice que es punta fina pero es punta bala así se llama estoy segura ya esto es la punta pincel como pueden ver es una punta pincel medianita no es súper chiquita ni es muy grande es mediana yo la verdad me esperaba que fuera un poco más pequeña porque de este tipo de puntas se parece a los que ya tengo en art line pero bueno ya no no me costó muy caro esto me costó 10 soles y tantos precio exacto lo voy a dejar acá arriba también porque no 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 me acuerdo pero están bonitos los colores de los plumones así que no tenía estos colores tampoco fue una pérdida de dinero está bien y miren vienen seis colores también habían colores neones y colores básicos y no me si no me equivoco pero en pasteles me gustan más no soy de usar los otros así que si compro los otros va a ser más para coleccionarlos porque no creo que les use mucho lo siguiente que compré esto no fue recién esto ya lo había comprado más o menos a mitad del ciclo anterior pero no no llegué a mostrarles en el anterior haul de materiales que hice porque lo compré a mediados no y bueno por eso ahora lo saqué para mostrarles porque está como casi nuevo ahora porque compré así de hecho sale más barato si compras el estuche completo de los estabilo pero es que yo ya tengo varios de estos y lo que en sí necesitaba era más esta gama que está muy bonita porque si ustedes están llevando histología o patología les van a dejar hacer muchos dibujos como los que le voy a dejar aquí que yo hice el ciclo pasado aquí les estoy dejando algunos de mis dibujos y estos se sirven bastante porque como saben en las tinciones resaltan más los colores rosas rojitos todos está toda esta gama de colores los colores cálidos por eso es que lo vi muy necesario comprar esto me gustó y estaban en oferta estos también los compré a no estos los compré en todos si no me equivoco o en tayloy pero la mayoría lo compro en tayloy así que les dejaré el precio de referencia de tayloy acá arriba para si es que ustedes quieren comprarla y ya por comprar los colores cálidos me animé en comprar los colores fríos porque si es que fuera por mi gusto preferiría comprar más los colores fríos pero en ese caso más era porque los necesitaba los colores cálidos pero ya para darme ese gusto comprar los fríos y esto lo sé para algunos apuntes que quizás lo pudieron ver en el vídeo anterior que hice un resumen porque ahí recuerdo que usé uno de estos colorcitos y está muy bonito entonces continuamos bueno como les decía no quise comprar un estuche grande de los point 88 de estabiló porque ya tengo aquí varios de esos points solamente que están mezclados porque ya los había comprado cuando estaba en el colegio me los compran mis papás y pues se iban secando los iba secando y acá tengo varios colores repetidos incluso pero ya más adelante pienso comprar quizás para el próximo ciclo un estuche más grande de los point 88 porque si tienen bonitos colores y si ustedes no no tienen los point 88 y quieren comprarse les recomendaría que compren de del estuche grande y no así porque les sale más conveniente a menos que sólo quieran para sus dibujos de patología o histología como les mencionaba y ahí sí podrían comprarse solamente digamos este set de colores no ahora si quieren una opción más económica aquí yo compré y les mostré en un anterior vídeo que hice sobre las compras que también hice para el ciclo pasado les voy a dejar acá arriba si no lo han visto ya estos compré que fueron de faber castell la punta es igual a los de los estabiló point 88 pero son mucho más económicos porque estos estabiló de aquí cuestan mínimo 20 soles vienen 8 y cuestan mínimo 20 soles a cambio estos vienen 5 y te cuesta 6 soles sin 6 soles máximo 6 soles y estaban súper baratos entonces yo les recomiendo que si quieren algo más barato se compren los de faber castell hay un estuche que vienen ya como que 24 colores creo o más y pues está muy económico está menos de 30 y si me pareció muy buena idea así que si ustedes quieren filmones de buena calidad delgaditos y más baratos que los estabiló pues en faber castell es muy buena opción bueno continuando con las demás cosas que compré voy a tener que ordenar todo esto después que estoy sacando ya me compré este lapicero de ya ni siquiera sé qué es es de tinta borrable viene con su borrador aquí la verdad que lo compré para probar porque yo ya usaba antes unos lapiceros borrables de la marca artesco y esta vez sacaron en faber castell porque los paylos son muy caros entonces miren es así la punta es normal no es muy delgada ni muy gruesa es normal es como un lapicero normal y bueno acá atrás tiene su borrador no como los pilot no sé si han visto los pilot fricción creo que se llaman y pues así borran pero esos están mucho más baratos el precio también lo dejo aquí arriba porque tampoco recuerdo pero estaba mucho más baratos que los file ya lo probé y la verdad es que pinta no pinta negro en sí pinta como plomo es como que su tinta es baja no sé si es porque el lapicero me vino fallado o porque así son estos lapiceros pero bueno no me pareció tan malo simplemente que no es negro negro la tinta voy a probarlo aparte les voy a dejar aquí una partecita del vídeo donde estoy probando este lapicero para que vean más o menos como pintan y si ustedes se animan a comprarlo bien azul y rojo no me equivoco pero nada más no había de colores a cambio en los pilotos y hay de colores pero cada uno está mínimo 6 soles 7 soles ya estos dos reglitos no no las compré me vino de regalo en el pedido que hice online que fue pésimo pero bueno esto es un cómo se dice goma allá es un pegamento en cinto en cinta en cinto en cinta es como un corrector pero esto le echas como si fuera un corrector y encima pegas la imagen no es un pegamento en cinta es como una cinta adhesiva que estás poniendo en tu hoja y ya con eso se adhiere lo que quieras pegar lo compré para probar no estaba tampoco tan caro porque es de la marca ob como pueden ver y pues está sí me sirvió porque algunas imágenes cuando las pegas con goma como que se levantan los bordes o cada grumoso por la goma y pues con esto ya no fue así pero tampoco lo vi tan útil que digamos no es como que no hay tanta diferencia con un pegamento convencional me llamó la atención porque lo vi en stationery pal como con diseñito y encontré esta forma que no no tiene diseño ni nada es simple pero estaba barato y por eso quise probarlo y si me gustaba iba a comprar el de stationery pal pero no no lo voy a comprar porque no le veo la mayor utilidad está interesante pero no es algo esencial ahora compré otro corrector en cinta porque el anterior que tenía ya se me estaba acabando suele usar más el corrector en cinta para borrar algunas de mis fallas que siempre tengo en los apuntes y bueno porque se caen más rápido no también compré estos paquetitos de posits para los libros porque si es que han visto mi anterior vídeo de los libros de medicina que les recomendaba que lo voy a dejar aquí si no lo han visto uso bastantes estos posits para separar y de hecho este ciclo pasado los usé mucho más que antes como que aprendí a usarlos tengo estos posits gruesitos que compré y esto es para dividir por capítulos el libro pero también compré estos delgaditos porque esto es como para dividir los subtemas entonces ya le doy una función a cada posits ahora colores lo uso por capítulo eso ya es al azar no es que tengo un código de colores exacto para usar los posits eso no quizás más adelante les voy a mostrar cómo es que usé pero lo voy a volver a grabar porque si no se me va a caer todo miren este es un libro de microbiología y aquí están las pestañitas estos son los posits que usé estos gruesitos son los que ven aquí de naranja y amarillo que dividen capítulos y los delgaditos están como subtemas se puede ver más mejor aquí atrás entonces me ayudó bastante para separar los capítulos del libro bueno entonces como les decía les recomiendo mucho estos posits para separar sus libros y cuál es la utilidad de ello pues si digamos están buscando un capítulo del libro para estudiar para repasar o para hacer algún resumen al tener las pestañitas ya con los nombres escritos es muy fácil ubicar jalas la pestañita y se abre el capítulo que estaba buscando además que es mucho más simple que estar viendo el índice o estar ojeando hasta encontrarlo lo que sí también les recomiendo es que si es la primera vez que van a comprar este tipo de cosas como son de plastiquito no son de hojas de papel entonces les recomiendo que compren un plumón indeleble de punta fina porque punta fina porque como son chiquitos necesitan que la puta sea muy chiquita para poder escribir dentro de ellos y dos porque indeleble porque como es plastiquito el material de estos posits bueno pues este si no usan indeleble se va a manchar se va a borrar lo que escriben y se va a arruinar el post así que eso es lo que les recomiendo yo tengo un plumón indeleble de la marca faber castell pero eso ya lo compré hace tiempo así que no les voy a mostrar aparte que no sé dónde está creo que está por ahí atrás donde me ordenado en fin ahora les muestro los productos que he comprado en la tienda virtual que les dije que no iba a mencionar y no lo voy a hacer porque si es que me hubieran ofrecido un buen servicio les estaría recomendando para que todos compren ahí los de perú sobre todo porque es una tienda de lima perú online pero no me gustó su servicio porque tuvieron un error con mi pedido y no supieron enmendarlo bien así que en fin ya les voy a mostrar lo que he comprado de esta tienda me salió barato podría decirse no claro aparte de toda la molestia que me hicieron por el error del pedido pero si me salió económico si es que no fuera por ese error se recomendaría la tienda pero no quiero hacerlo porque no fue un buen servicio así que este es lo primero que compré fueron unos resaltadores metálicos de faber castell ya los he probado y la verdad es que de metálico no tienen mucho pero los colores están bonitos eso sí son colores diferentes a los que vienen en estabilo no se parecen y si están bonitos pero tienen un ligero brillito no es que sean metálicos en sí no me sorprendieron tanto como pensé pero si están bonitos así que los voy a probar rápidamente y les dejo un videito aquí para que puedan ver cómo pinta y ya más adelante quizás en otro vídeo les hago una revisión más extensa de estos haciendo títulos resúmenes o apuntes etcétera y lo otro que compré fue los nuevos colores de los resaltadores estabilo como saben yo colección no tengo me gusta tener comprar los resaltadores estabilo que son estos y le falta un colorcito ya esta es toda la colección más cuatro colores más que están allá atrás entonces salieron ahora último cuatro colores más que fueron estos que estaban muy bonitos estos y me encantaron el estabilo el plomito y pinta bien suavecito el plomito no es un plomito fuerte también este rosado no sé cómo se llama rosado retro creo igual que este azul retro este resaltador fue el que me trajo problemas con la tienda pero bueno se confundieron de color y todo un problema en fin pero ya tengo aquí el verdadero el azul retro que también pinta muy bonito es un celeste a cambio el celeste anterior que venía en la colección estabilón más parecía verde que celeste el anterior que venía no 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 era celeste en sí no a cambio este sí este sí dice se llama azul retro pero es un celeste y es un celeste muy bonito estaré probándolo también aquí arribita para los que quieran ver cómo pinta y es el último que no sé el nombre pero creo que es melón entonces estos fueron los cuatro nuevos colores de estabilo que salieron y ya los pude comprar también el precio también los voy a estar dejando aquí si no me equivoco fue 16 soles el precio exacto lo voy a dejar aquí abajito y para acabar lo último que compré fue esto esto es lo que me moría por comprar ya desde inicios de año pero es un poco costoso los monami los monami plus pen vienen 48 unidades quería comprar el de 36 pero la tienda mejor que se había agotado entonces ya preferí comprar los que venían más y en este estuche te vienen colores fríos en este colores cálidos y la puntita de estos son son como una punta fina pero flexible los primones monami los marcadores monami de colores fríos todo esto estos colores son toditos me encantó esta esta parte de aquí porque tiene tonos lilas morados que son por el favoritos me gusta mucho esta parte aún no les he utilizado quiero utilizarlos haciendo los nuevos resúmenes y les voy a grabar un vídeo con una reseña más completa estos son los colores cálidos así que les estaré grabando probando estos primones un nuevo vídeo porque aquí ya se va a ser muy largo si lo pruebo y pues les voy a enseñar la puntita como pueden ver es una punta súper súper chiquitita y es blanca y en la puntita es donde tiene la tinta y es flexible no sé es como una punta cónica pero súper chiquita y con esto he visto que hacen los subtítulos con la técnica de lettering y es lo que quiero intentar hacer así que voy a probarlo lo pruebo a ver qué tal me sale y si hago algún resumen por ahí también los estaré grabando y ya les estaré haciendo la reseña completa de estos pulmones que me gustaron mucho el precio de estos pulmones fue 99.90 si no me equivoco también todo estoy insegura de los precios pero bueno el precio exacto les voy a dejar igualmente acá al costado porque para no para evitar las confusiones y si es decir piensan comprarse estos pulmones les recomiendo que buscan una tienda donde los venda máximo máximo a 100 soles porque he visto que lo venden hasta 130 y ya me parece demasiado exagerado es por eso que decidí comprar en esa tienda porque estaba 99.90 creo que ya estaba económico pero la atención y todo no lo compensó así que en fin ustedes busquen una tiendita que les atienda bien y todo porque no les puedo recomendar donde yo he comprado en instagram hay varias tiendas de pulmones y bueno ustedes pueden buscar ahí todo lo que quieran o si no en tayloid también hay buenas ofertas y eso sería todo por hoy espero que les haya gustado mucho el vídeo fue un vídeo un poco más para relajarme contándoles sobre los pulmones también para que ustedes un poco se entretengan y puedan tener una idea de los precios así que si quieren comprar algunos de ellos ya saben dónde en tayloid donde les recomiendo y otras tienditas de instagram que pueden encontrar que han abierto varias tienditas de instagram sobre todo en lima que hay más entonces si ustedes son de lima mucho mejor porque pueden encontrar mejores cosas espero verlos en un próximo vídeo así que hasta pronto